El equipo mexicano de Pumas de la UNAM sufrió, pero logró su boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2016, al vencer 2 a 0 y en el Global 2 a 1 al Deportivo Táchira de Venezuela, en partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario. Los goles de la victoria fueron obra de Eduardo Herrera al minuto 13 y del argentino Ismael Sosa al 80. Con esto, los aureazules se verán las caras en cuartos de final con el ganador de la serie entre River Plate de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador. La actuación de José Contreras bajo los tres palos le impidió al conjunto mexicano definir el trámite del partido con una mayor calma, ya que el guardameta sacó en el primer tiempo al menos tres goles que habrían hecho todo más fácil para los Pumas.